Miren amigos, me voy a subir este shortlist, este pequeño video, de que está lloviendo bastante, aquí en los cabos, miren aquí en mi terraza, mis plantas, muy buena agüita para las plantas, pero hay que decirles que aquí yo si le hago este zoom, allá se debería de ver el arco, la playa, todo eso, pero no se ve absolutamente nada. Hoy está hirviendo, estos son los efectos de la tormenta liria, de hecho la mañana fui a todos santos, estaba el sol, estaba bien, en la tarde empezó a llover aquí en Cabo, de hecho llegaré a un video recorrido en la carretera, que es el que les voy a subir próximamente para que estén atentos. Con esta lluvia, puedo decirles que ya han de estar crecidos los arroyos, porque ya tienen bastante lloviendo, y aquí llueve, cae una lluvia y se hace un desastre, entonces no anden, bueno los que están viendo el video de aquí, de hecho aquí en Baja California Sur, en la mañana vi que para los barriles, la ribera, todo eso también ya estaban crecidos los arroyos, en La Paz, en la carretera yendo para Ciudad Constitución, todo está saliendo a La Paz, vi unos videos, más para allá no vino, pero estaba ya cortada la carretera por los arroyos, estaban creciendo, entonces está cayendo bastante agua, y pues así se vienen los cabos amigos, y ahorita no salgo hoy, quién sabe mañana, se va a estar tapado el paso por los arroyos, y no crean que aquí son muy rapiditos para arreglar esas cosas. Bueno amigos, pues aquí el reporte de Explorando con Sergio Vázquez, no se pierdan el video de mañana de la ruta de Todos Santos, pero esta es la Tormenta Lilia, son los efectos, yo creo que para mañana ya vamos a amanecer bien, entonces, pues reportó Sergio Vázquez, cambio y fuerte.